La Policía Nacional ha detenido al bailarín y coreógrafo Rafael Amargo y es acusado de pertenecer a una organización criminal vinculada al tráfico de drogas. Los agentes han registrado su domicilio y otras viviendas y en el operativo se han detenido a tres personas más, entre ellos su pareja. El bailarín Rafael Amargo ha sido detenido este martes por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas en una operación de la Policía Nacional que todavía está abierta. En el marco de la misma los agentes han arrestado a otras cuatro personas, entre ellas la pareja del coreógrafo, y se están llevando a cabo varios registros. Rafael Amargo, una de las figuras más reconocidas del mundo del flamenco, ha sido trasladado a la comisaría del Distrito Centro de Madrid para prestar declaración. El bailarín y coreógrafo granadino iba a estrenar este jueves su nueva obra Yerma, basada en la obra de Federico García Lorca en el Teatro La Latina de Madrid.